¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en la colonia Mexiquito, en la calle López Nordin Gonzedro, donde nos informan que se ha registrado un accidente, un choque entre una camioneta y una motocicleta. También informan que la camioneta se dio a la fuga y se encuentran dos personas lesionadas, las cuales fueron trasladadas a nosocomio para recibir la atención correspondiente. La motocicleta de los lesionados quedó aquí, en esta esquina. Aquí está a un costado. En este momento se encuentran elementos de seguridad pública en el lugar, buscando alguna pista y dando atención aquí a los familiares. Bueno, pues lamentablemente se dan a la fuga. Se desconocen ahorita las causas o el peritaje correspondiente. Este es el estado en el que se encuentra la motocicleta. Y bueno, pues aquí esperando una pronta solución. Para mí, Baranda reportó Lupita Huerta.